No nos importa la placa, hombre, no se importa nada de la gente. ¿Ve a la gente? ¿Cómo están mis amiguitos? Los amo mucho. ¡Buenos días! ¿Cómo no están los señores? Los extrañé durante todo ese tiempo. El que comón. ¡Ah, pero es exhibición! ¿Es exhibición? Sí, podemos hablar de la vida, tranquilo. ¡Hijo de puta! Nadie quiere hablar de esa exhibición. Seamos sonidos. La vemos, la vemos. En serio, yo no te termino porque no tengo que estar en término medio. ¿Qué? ¿Campeón mundial? ¿Es el mejor del mundo, no? No. Yo nunca fui campeón del mundo. ¿Vos? Eminem salió en alguna campeón mundial de rugby. Tengo múltiples y mis multiplicaciones. Tengo tablas. ¡Tiempo! ¡Rudo fuerte! ¡Rudo fuerte para more! El mejor del mundo es el que se demuestra lo contrario. No vengo más de cumpleaños de mierda. Para mí, Eminem no legal. ¿Cuántas red bulls tiene Eminem, no? Es un buen punto. Y por lo que sé, tampoco tiene una nacional. Así que yo soy mejor que Eminem también. Desde que te anunciaron, ya la estabas pelando. Y no soy un vidente como Walter Mercado. Imagínense que yo no estoy en la revista. Yo no estoy en las portadas porque soy un artista. Y para que no me pierdas la pista. Oye, eres el protagonista en esta escena marichista. Porque la verdad es que es la gloria. Y siempre en el nivel de toque, o el volante. La anatomía es tu prima la seria. Porque por puta se convirtió en la materia. Créeme que la verdad es que se descontroló. No escuché el otro, pero me dijo puta. ¿Eh? No escuché el otro, pero me dijo puta. No escuché el otro, pero me dijo puta. Porque se lo llevó el Nilo y no lo recogió. Entonces, porque la verdad no le salen. Te estás metiendo con el nivel de los profesionales. De las cuentas ya no te salen. Pues hoy vas a ser amigos contando tus hermanos renales. Así que la verdad, la rima siempre está sin querer. No, está pensando en otra cosa. Menem, 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 Menem. El niño rata, pero yo soy mi maestro, el autodidrata. Te voy a tonguear todo, me hecha de mierda. Todo tongueado te vas. Me chupo un huevo si me ganas o no. Vas a perder los puntos. Te voy a hacer la de veto. Voy a salir y te voy a gritar. Hoy te robo los puntos, guacho de mierda. Así. Y los pibes empezando a gritar. Mirá lo que hago, me hecha. Te pego una trompada. Y todo gritando. Y yo. Así, eso voy a hacer. Personalmente lo gritaría. ¿Eh? Personalmente lo gritaría. Es por ahí. Aparte, me sirve que ganas. Se asegura que si te veo con mala intención, es el lugar indicado en la pésima situación. Así que no. Creo que seas buen adversario. Y traerlo en vez de recé no es nada necesario. Por favor, has visto mis campeonatos, hermanos. Ahí me doy cuenta que somos primos muy lejanos. A vos, hay más agua y chiles que debo tener aliento a la espalda de una bachena. ¿Acaso no lo entiendes? ¿Quién fue el encargado de contratar a este perrejo? A mí me doy cuenta de que tengo una espalda si ya se la es la voz. Pero es muy lindo. Echa una gratitud. Sí, yo también. Pero bueno, a mí también me abraza y en este momento vuelo a otorrino. Todos me dicen un abrazo. Así es que la verdad es que yo lo asumo, que me vengas con cuentos. Así es lo que me gusta. Y otra Juan Rulfo. Por favor, eso lo tienes que afirmar. Y si quieres ascender, tampoco la vas a afirmar. Así que la verdad es que esto es tan histórico. Dicen que tú compras el milenio por periódico. No creo, no creo. No, 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 no. Sabemos que eres más cabrón. No me llegan los tobillos como yo. Chad, feliciten a Mecha por el campeonato de FMS, por favor, todos. Feliciten por su nuevo título y la victoria del domingo. Todos a Mecha, por favor. Siempre confiamos en vos, amigos. Es un capo. Ya sabíamos todo que ibas a ganar también. Eh, yo lo dije de verdad en la primera fecha, eh. Yo también lo digo, ¿verdad? Felicidades por el campeonato. Ya no hay nada que hacer. Es el mejor del formato y le toca contra mí, que soy especialista en perder en el final. Es el científico. El ritmo que yo tengo es el mejor. Mi clima no desciende. Siempre sube hacia el calor porque yo soy todo loco. Que nunca puedes o que no te sale con toda tu ser. Yo era una época. Hubo una época en el quinto en la que perdí cuatro finales seguidas, más o menos. ¿Te sentiste papo? Sí. Pero ¿sabes qué? Lo bueno que te sentiste así. ¿Sabes qué? Hasta que no llegue a la final, sos jodidamente invencible, hermano. Sí, no puedo perder antes. No. Me encanta. No puedo perder. Es como que después el mundo conspira para que llegues a la final. Claro. Es como que todo sale bien. Me cubren libramiento de la pasada. No, Mecha, me dio COVID positivo, ¿no? Y yo tampoco el domingo. Felicidades por los tres puntos. Te las merecías, pero tengo varias, también variadas, y tengo para Raptor unas cuantas cachetadas, improvisadas, como las novelas que saca Juan Rulfo. Pará, yo también tengo que el F&C. Porque en esa rima tienes plasma. Felicidades, güey. Porque tu pueblo siempre es fantasma. Me ganaste por default. Se acabó, se acabó. Real fuerte. Tranqui, gente, no se pongan try hard con la batalla. Es la distribución. Tranqui, estamos acá chilling, chilling, willing. Hablando con Nacho. Vamos haciendo lo que haríamos en nuestra casa. Sí, lo que haríamos en esta situación. Viendo la F&C, hablando, charlando en el fondo. Si tiran una super rima, hacemos... Tranqui. Después cuando estamos los puntos, nos la vivimos. Claro. Porque no es mucho estrés. Chido de sangre. Hermano, no tienes nada en serio. Aparte, tengo todo para ganar. La batalla te mandó a terminar. Las monotillas de tu chico es aparte. O sea, te lo digo. Aparte, sí, ya. Sí, mil dosis. Uf. La batalla no estaba perdida desde que estaba anunciada en esta liga. Porque yo soy todo lo contrario a la realidad. Yo no pierdo. Aquí lo mío es ganar o ganar. Así eras. Alan, anda cagado. Yo soy el de la nueva era. Quiero escuchar una parte y me tiro un patrón entero todo con sentido ro perfecto. Lo bueno es que no se pone colorado como rapearlo. No traer pasaje por perder la cartera. Así es tu situación. Yo soy un tomaco. Yo, mirá, una vez estuve en el infierno y el diablo estaba menos colorado que el chabón. Posca. Está más colorado con un tomate de mi perro. ¿Viste intensamente? Ah, bueno, el chabón es furia. O sea, después te voy a mostrar. Igual. Te voy a mostrar ahora. Porque es quince. Tu rima es entretenida, tus rimas son como polé. Porque tu batalla está perdida. Agarra la compañía y dibujar anteojos. Como siempre. Lo que yo me cargo siempre está de repente. Pero tu batalla puede ser que te perdida. Es el diablo que le va a traer el pollito y se me echa. También, ¿eh? Oh, 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 oh. Pero la pérdida de presión le llegó a él porque fuiste cayendo. Lo puedes entender. Qué tristeza que ahora pierdes cuando quieres ascender. Muy polémico, ¿eh? Me voy a sacar cosas. Sí, no, no. Y me falta que me baneen por un dibujito. Si puedo abrir en un infance ese dibujito. Me muero. Señor trasero rojo se llamaba, ¿de verdad? Sí, no. ¿En la máquina de Poyito eran que se le dan solo las piernas de los padres? Sí. Qué turbio. En un momento salen, ¿no? ¿No tienen nada? No tienen cara. ¿Qué tienen? Nada, ¿es un pantalón? Ah, ¿sí? Gracias, Alec. Te amo. Alec20039. 7. Te amamos. Xnayers también te amamos. Joaco, bro. 58 te amamos. P***, es un capo, amigo. Si algún día tengo un hijo y ese hijo tiene un perro y ese perro tiene cría le voy a poner nombre, amigo. Sabelo. ¿Joaco Arrado? 58. Definitivamente. ¿Cómo llego a ese perro? Juan Garrado 58. Sin buen nombre, bro. No tienes el poder de por eso, mi hermano es que yo nunca lo inobo. Me va a venir contento saliendo donde perdí ese nombre. No ven a mi adversario moreno saliendo de negro que es mariposa de barrio. No, no creo que tenga el potencial para ganarme. Es que no te juro que tú nunca vas a dañarme. No hablan de novelas pues no es una cosa cierta. Algunos son historia y otros leen la historieta. El sonico tiene un look medio Johnny Bravo, ¿no? Es Johnny Bravo. Sí, ¿no? Sí. Tiene que poner la remera negra. Sí. Un monarca rimando bien, haciéndolo todo para darlo al cien. Dime mejor que lo que hace él. No tiene nada de nivel. Aparte a la bahía es donde quiere nadar. Porque rap del solo muerto, solo ver el mar y mar y así va a ir. Para mí, yo no sé algo de porque no vela es algo. Sí, de acuerdo. para decir que puede competir. Aparte, yo tengo todo lo que te aloja. Todas esas buenas y rimas, paradojas. Yo sí soy la mejor novela porque te cansarías con tantas hojas que me cargo yo. Tengo mucho flow, tengo mucha predominación. Tengo más de lo que quiere demostrar, más de lo que tiene en la adicción. Aparte, yo siempre tengo rimas rotas. Yo no soy TV Notas, yo soy una nota roja. Si las notas se acabó. Pobre. Está un poco nervioso. Creo que rapeó bastante bien igual. Estamos siendo duros con él. Pero bueno, la vida es dura. No, mentira. Bueno, en realidad sí. La vida es dura. Pero te queremos igual. O bueno, en realidad no te queremos porque no te conocemos, pero igual. Bien rapeado. Está convirtiendo contra el campeón mundial. Pobre pido, boludo. Mamá, tengo una exhibición. ¿Con quién, hijo? Con el campeón mundial. Bueno, espera, a ver. Cuando me fui a hacer la exhibición contra Zaina le dije a mi mamá, mamá, me voy a Santa Fe a cagar maputeadas enfrente de 2.000 personas con un nene de 14 años y volví con el culo roto. Hay cosas peores. Ahí vos te confundiste. Vos no tenías que aceptar esa voz. No. No tenías que aceptar. Si te explico. Yo te explico. Vos faltás a la batalla conmigo que se competió contra Zaina. Dale, dale. Leo, dale, dale. Dale, voy, voy. Ahí compito con Zaina, Leo. No, me compro una hamburguesa y miro la grada el resto de la batalla. Leo, si querés me rapeo, como dice en Salta, que fue en Córdoba, me rapeo todo el formato solo si querés. Te hago mi show, lo cobro, no pasa nada. Pero no, porque si te ganas Zaina perdés todo. Y si le ganas a Zaina no ganás nada. ¿Entendés? Si te explico el motivo te pasas a llorar. No, siempre me quedas a hacer llorar. Perdón, la vida es dura. A ver, bajé el volumen porque no quiero... Lo que es saber, ¿verdad? No, es la pregunta, tenés la opción de dejarlo, no queda el misterio y te ahorras el mal gusto. No sé si mal gusto, pero... Es que, mirá, te explico lo que pasa. Yo preferiría que me lo cuentes off stream. Correcto. Que creo que lo corresponde, la gente es morbosa. La gente es morbosa. ¿Entendés? ¿Me la contás off stream? Hoy cenando, me la contás. Perfecto, me encanta. Sí, la gente me va a odiar, no quiero. Perfecto, me encanta, me encanta. Todo dice el morbo, sí, que esto que otro, no. No me voy a alimentar a su morbo, malditos seres. Si eres una diosa, si no es un programa chimento de la india, sé de lo que hablo con mi cielo, quiero lo parto a la mitad, porque soy novia, al que me mira a mí. No, por eso te ha hablado. Como es desgracioso el destino, no amore me lo pusieron en el camino, pero mira si FMS anda fino, que pusieron a RC corriendo en el barrio chino, fatak shit negro, la rimas que yo me suelto, por eso en el freestyle vengo de modo selecto, y es que ves esa imagen a ese niño triki, se nota que es descanso y lo esclava cual niño triki, cual niño triki, pero son de improvisación. Pero igual, te voy a invitar a comer, si está abierto, cuando sabemos acá, te voy a invitar a comer un restaurante, no te voy a decir el nombre, porque si no la gente va a ir, o alguno va a caer seguro, un restaurante. ¿Te sigues? Ok. Lo acepto. Creel. O dos opciones para que haces. Si te gusta el sushi, tengo el mejor puto lugar para comer, y si no, un lugar que tiene una pasta increíble, pizza increíble, pero muy ninja. Amigo, no jodas conmigo, a mí me gusta todo. O sea, no soy gordo porque la vida no quiere, ¿entendés? Qué bueno, cómo me gustaría que la vida no quiera que sea gordo. Che, brudo, acaban de donar mil bits también, o sea, ya se invitaron a la cena, literal. Más o menos. Muchachos, ustedes capaz que no son conscientes de esto, pero mil bits, tipo, es mucho. O sea, para que te digan. Fue Edu de N, ¿no? Gracias, Edu, te quiero mucho, de verdad, gracias por darme tu plata. Te queremos mucho, Edu. Es el Eduardo que queremos. A vos no cachas. Pará, Edu, te estás lleno de miedo. No, no es más. Con los bits de Edu puedo pagar la educación de mi hijo. ¿Sos papá? No, ya sabía. De uno, de uno, de uno pare, pero depende. Ah. ¿Cuánto es en Argentina? ¿Dónde? ¿Dónde hacía avanzar los siguientes ramos? Son quientos pesos. Mil, quientos pesos. Ponele que a la calle el nipio setecientos cincuenta. ¿Eh? Un poquito más entre todo el proceso. ¿Qué es eso? Porque vos, y claro, el chabón tira mil bits y Twitch te dice, ¿qué onda amigo? ¿Vos sabes, no? Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Sí, 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 sí. Así. Ok. Dijeron sushi, dice. Jajaja. Le voy a dar un consejo a la escena nacional. Por favor, superense, vayan de ahí dan más, porque en España está Menac y nosotros con el More que estamos haciendo mal, que estamos haciendo cabrón. Gracias a Frank por eso cinco veces. It's Chuk. Chique, pey de suyo. ¿Quién es ese Pokémon? Sí. Yo sé que yo no lo hago de verdad. ¿Estás bien? Yo sé que yo no lo hago de verdad. No juegues con... Amigo, yo me quito todo. ¿Eh? Soy muy inocente, me creo todo, boludo. ¿Sí? Sí. Yo no. Va, depende de quién me diga las cosas. Aparte, no hace mentira. ¿No? No. Yo tampoco. ¿De verdad? Tú está bueno que te creí. Yo también los quiero, Kappa, Alegra, en mi existencia, coman algo bien bueno. Mil bits. Literal, invitó a la cena. Literalmente. Amamos. Te queremos, Edu. Edu, poneme tu Instagram que te etiqueto en la historia cuando comamos. Me encanta. Si te muestro lo que comimos. O te mando una foto, aunque sea. ¿Están listos? ah, ah, Vámonos, vámonos. Put esa mano en el aire. ¿Cómo es? Perdón, gente, estamos en cuallera, pero bueno, no es la exhibición, no se vuelvan la boca. Vamos, va, Alegra. No puedes con tus haches, mudas con las frases que tienes. Muchas gracias, Adrián, te queremos una banda. Gracias por que siento bien. Es un poste. Es un poste. Ah, no puedes con la sanción. Aparte, yo con esta te mato. Que vives con los dioses, sigues siendo novato. Mato a los dioses porque son Kratos. Así como Kratos, yo no subo con ellos, yo tengo más destellos. Cuanto rapea, siempre tiene más destellos. Aparte, yo soy cabrón, no son los codos de Jack. Adrenalina, es adrenalina, presión, así que vete tú que yo tengo impresión de darte la rima, Ese beat como para un beat de respuesta es bastante aburrido, ¿no? Sí, es muy tranquilo, necesito como una soforia de pilombo. Este no me gana siempre en la improvisación y si no ahora es el cabrón, al tener asesino Uy, ya se la tiró a mecha esa. Bañelo, me echa el chalde si no escucha las rimas. ¿Qué es? Bañelo y pez, tipo, parece fuego de moda, más de eso. No, para no empiecen con lo de seis. Basta, tengo miedo. porque aparte son seis letras. No, me estamos olvidando. A, T, A, T, T. Es verdad, ¿cómo se quedan cinco? Gracias, Sorionist, por eso 210 bits. Gracias, beca pubg, por 100 bits. Gracias. Los queremos, muchachos. Dios les va a dar el doble. Seguramente que yo te paso, yo sí voy, paso a paso, rapeándolo, dándolo todo. Yo desde que me dijeron que Dios te da el doble con lo que regalás, donde me piden un semáforo, dejo el sueldo, amigo. Y después aparecen acá estos locos y me empiezo a crear plata. Es lo que te da el doble. ¿Qué piensas de casualidad? Dios mira todos los strips. Mirá, ahí cayó otro. Eh, Toro, muchas gracias por los 500 bits. Es un capo. Mirá, ahí está. Saludos, Tijuana, les invito unos tragos, pero necesita hacer tequila. Está edificado de nuestra parte. Tengo unas experiencias con tequila para contar. Mi primer, no, mi primera no, pero una de las borracheras más fuertes que me pedí en mi vida fue con tequila. Tipo, no sé si puedo tomar tequila hoy en día, del pedo que me pedí con tequila. La pasé mal, pero es mal. Tipo, al borde de, no sé, dado vuelta totalmente, cualquiera. cuando salimos campeones con nove de la, de la, no voy a decir el nombre por las dudas, pero de la cara de perro 2 versus 2. Sí. Por las dudas. Mil bits más. Bien alimentados, babies. Pará, Edu. Edu, te amamos. Te amamos fuerte. Es el quiero velado. No sabes cómo terminé, boludo. Te comí de todo. No sabes cómo terminé, sabes, boludo. 2012. Me dijeron, si salimos campeones te pones bien en pedo con nosotros. Yo ni tomaba alcohol. Bueno, dije campeón de Argentina por ponerme en pedo. Vamos. Vamos. Terminé en una vereda tirada allí. ¡A ver! No, 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 estará muy parado. Pero de alguna manera misteriosa y buena, rebote de pared en pared y tenés que justo el ángulo me benefició y caí adentro del baño. No, Dios. En mi defensa fue la única vez que estuve pésimo. Sí. Después sí estaba muy en pedo de que, pero bien, pero no coma. Claro, esa vez estaba para atrás. Por eso si van a tomar alcohol, coman. Coman. Este estilo de manejar la instrumental se nota que no tiene el potencial por eso mi hermano lo voy a acabar. Ahora se nota que va descalzo, por eso es de intelecto escaso. La señora es bien pedo, o sea, como que se me trae la mañuela, así, peor, la señora es garajo, güey. Parezco el Diego, boludo. ¡Sigue! ¡Ahora! Es ir. ¿No es Jolly? ¿No es Jolly como alerta de eso? Tú si algún día me ganaste y esa cosa es movida, pero inclusive ha sido lo mejor que te ha pasado en tu puta vida. ¡Volta más! Hablaba de mi nombre en el hard mode y eso me pareció triste como unos Jordan Love. Es que estar aquí es tan triste, bobo, como si te pidiéramos explicaciones de por qué te pusiste ese apodo. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido, ruido! ¿Por qué de llamar a Mau? No, Mola se llama. Por Morena Real. Bueno, de verdad, es por eso. Y ahora sí, continuamos. Les pedimos un poco de calma. No, no había... ¿Dicen que el More es real solo porque tiene amor por More Real? Ya, perdón. Gracias, Edu. DN. Por ese sub, hermano, que regalaste. Queremos. Decía que era como Charizard, como ese Pokémon. Claro que sí, miren su piel, el vato se dio un Kemón. ¿Qué carajo? No, para, está pensando en una cota buenísimo. Pensándolo bien, eres más tu Charizard. Porque, prendes con la cola. FMS Argentina. FMS Argentina. FMS Argentina. Cinco minutos adelantados a cada cosa que piensen, hijos de puta. ¿Qué? Sí. Gracias, Edu, por esos cinco sub. Te amo, Edu. ¿Por qué? Por Edu en el culo, boludo. Gracias, Edu, te quiero. Nos tratamos a ir en la pierna. ¿Qué carajo? Trata hace cinco minutos, literal. ¿Puede alguien clipear eso? ¿Qué tal? ¿Puedes clipear eso? Es una locura. Me encanta. Qué locura, boludo. Suficiente broma, pero le gano pronto. Ahora le gano poniéndome serio. El inteligente le demuestró al tonto que no era tan tonto. Es lo mismo, hermano, lo que tú debes de hacer. Una cosa es la pantalla y lo que tú no puedes ver. No puedo armar la cota sin entrar en la cabeza. No, pero espera, es bueno. Es como cuando estoy... Cuando estoy con tu mamá, no sé si está llamando a su hijo o me está pidiendo más. Decirle, muere. Cuando estoy con tu mamá, no sé si llamas a su hijo o me está pidiendo más. Y puedo ser así y estoy en México. Sí. Ya está. Tengo que ir a competir en México. Ahora, ¿se hizo? Que me lo pague Urban. por donde has viajado. Gracias. A ver, dice, hace cinco meses. Si quieras de donde yo vengo, aprenderías a comer callado. A comer callado, pero no tienes un lío. Cuando estoy con Rapper, no es tan desafío que a qué rap, que a qué barrio he ido. Prefiero que no vayan, sino que quieran ir al mío. Sí, en los barrios, en los barrios como los míos. Hay muchos niños que ahorita están pasando fríos. Que no tienen un padre que sufa en escalofríos. No tienen el refri lleno si no los ven tan vacío. No puedo evitarlo. Pero no tienes emblema. Estoy desinfrando todo tu problema. Lo que tú tienes es un dilema. Y si están tan solos, ¿por qué nada más vienes y cuentas sus problemas? Es que yo qué quiero hacer, entiéndolo, amigo. Pero no es mi culpa que solo suban a los capitalinos. No es mi culpa tenerte presente, pero mi barrio es una tetera porque chifla cuando está caliente. ¿Qué chifla cuando está caliente? Pues que le digo, los míos siempre ganan, tienen el cerebro frío. Hermano, no hay soporte, pues ahora está más justo porque la otra vez subieron a los del norte. La otra vez subieron a los del norte, pues están tan arriba que no espero que los tuyos le importen. La prioridad económica de la gente. ¿Qué onda, bestia? ¿Qué onda? El tote, hermano, yo siempre lo concentro cuando improviso seguro que lo vuelvo un templo. Yo soy un monumento para que ir al norte. Si quieres que caiga el gigante, debes de pegar al centro. Tienes razón, pero me parece elegancia que quieras traer a tus amigos con arrogancia porque solo a ellos les causas gracia. Pero una cosa son los parques y otra cosa es Disneylandia. ¿Otra cosa es Disneylandia? Hermano, ¿qué te esperas? Aparte, tú no tienes ni ritmo ni barrera. Yo soy más de lo que ofrece la esfera. Disneylandia no es nada para Six Flags porque ahí sí están las estrellas. Ahí están las estrellas, me dices tú. Bienvenido con mi Hugh, mi crew es Hollywood. Pero yo vengo de donde tú venías, amiga, y el problema no es abajo, el problema es acá arriba. El problema es acá arriba porque no lo desliza, porque cuando improviso no tú lo canalizas. Aparte, me da risa que seas como Hollywood. Esas estrellas, cualquier humano las pisa. una rima novedosa, nunca la había escuchado tirándome esas prosas, pero la verdad es que tú no eres de aquellas, tú no eres Hollywood, aunque sea el paseo de las estrellas. Aunque sea el paseo de las estrellas, pero tus rimas graciosas son de las que te jactas y son de las que osas. Yo tiro eso y dices que rima novedosa, se llama rima no rap, no dudosa. No dudosa, pero si asquerosa, con nivel que tienes, no explicar las cosas, ponte en mi lugar y vienen rimas colosas. Yorka es y arrastrándome como las mariposas. Como las cariposas, pero seguro que no me gana. Se está comando un piercing. Ni hoy ni mañana, me pongo en tu lugar, pero no pasa nada, solo es calentar el trono, yo no soy como Santana. Se acabó, se acabó. Ruido, ruido, ruido. Creo que un piercing. Venga. O no. Denle calor ahí, amor, no sé, ojo. No, no, parece un piercing. No, pero la mano, la otra mano, ¿para qué la tiene? Está abriendo dos porros. Bueno, vamos a dejar que los jurados hagan su trabajo y les comento. Para mí es un placer. Gracias a Gasco22, gracias a Galaxy, gracias a Geral1201 por esos cinco meses, Gero, Monterrosa, de Ataizar, por esos ocho meses. Gracias a todos. Gracias a todos. Les acompaña, siempre va a estar en todo momento como usted, su nombre en el camino. Vos tenías un toque de miedo de que explote, boludo. Es verdad. Ya estaba como el jalapeño de plantar sus zombies. No sé cuál es ese. El ají. ¿Nunca viste el ají de plantar sus zombies? No. Ah, no podés no jugar plantar sus zombies. Jugué, pero creo que una vez sola. Sí, sí, estaba al punto justo de... Literal, ¿eh? Fue la mejor comparación de todas. Muy bueno, Tienes una cara re palopáltima. ¿Suedes mirar series o películas, Nacho? ¿Sabés que no? No sé mirar nada, amigo. No, la burbuja de Nacho. No sos muy bollerista. No. De hecho, no sé qué es bollerista, pero... La bollerista es la gente que le gusta mirar, digamos. Claro, no. Estoy como que estoy, no sé, estoy en una... Tuve el tiempo como haciendo alguna pavada o algo, no sé. Está bien, haces. En vez de mirar, haces. Claro. Lo único que...